Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con un fuerte viento, ya nos acercamos al mes de los vientos. Hoy, miércoles 7 de julio 2021, se hizo la reconstrucción de los acontecimientos ocurridos desde el 3 de mayo y los días que se enfrentaron heridos y fallecidos ahí en la groneta Siloé, Siri TV. Este es un hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, estamos por Siloé, Siloé TV. Nos tocó hacer esta cuenta de YouTube porque nos bloquearon por una semana debido a que aparece la palabra de la pandemia en uno de los videos que se hicieron en el Parque Las Banderas en el inicio de la marcha LGTBI el domingo pasado 4 de julio y anoche pues comenzaron a correr los ocho días que nos sancionan, sanciones estúpidas porque nosotros no hemos hecho solución absolutamente nada a la palabra de la pandemia y apareció ahí pues como si nosotros estemos desinformando con la pandemia y es una política de YouTube que no quiere que esas palabras aparezcan en su plataforma quizás tapando pues todo lo que está pasando con esta pandemia. Solamente que cuando aparece la palabra de la pandemia inmediatamente sale penalizado y supuestamente lo analizan, que lo analizan, que hay muy poca gente analizando, dicen, que apelemos pero esas apelaciones siempre salen lo mismo porque es una máquina la que controla esa situación. Es igual que por ejemplo si estuviéramos haciendo aquí este video y sonara un disco y entonces los derechos de autor algunas veces los dejan pasar y el video, lo que recaude el video en YouTube afortunadamente le queda a la empresa que lo registró y entonces afortunadamente repitimos nosotros no hacemos dinero con el canal no monetizamos en este canal y entonces pues eso no nos causa ningún inconveniente pero a veces esas canciones tienen derecho de autor y también bloquean los videos. Esas son las políticas de YouTube, no podemos hacer absolutamente nada solamente que también hay otras alternativas, entonces arma otro canal que no tiene mucha sintonía difícilmente estos videos los va a ver mucha gente porque todavía apenas lo hicimos hoy y entonces mucha gente no lo va a ver. Este video que estamos haciendo de este atardecer de hoy 7 de julio de 2021 lo pondremos de aquellos días cuando nos den el día libre a Sino de Sini TV entonces para que ustedes no vayan a creer que estamos poniendo videos viejos sino que es que esta es una alternativa para poder hacer la secuencia de los atardeceres, de los anocheceres, del aislamiento selectivo y todo lo que va pasando. Hoy es el día número 70 del paro nacional, así va cayendo la tarde acá en la ciudad de Cali principalmente en Sino de, hoy con 559 fallecidos, 6 fallecidos más que el día de ayer así que debemos de usar tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021, usemos tapabocas, cuidemos mucho, este es Sino de Sini TV. Decimos Sino de Sini TV porque va dentro de 8 días lo ponemos ahí pero realmente por lo que estamos subiendo estos videos es Sino de Sini TV. Por YouTube Sino de Sini TV.